Salud, dinero y amor los sagrados de la India, los más antiguos de la humanidad y ha interpretado que la divinidad se expresa absolutamente en todo lo que existe no sólo en el ser humano, en las plantas, en los animales, en la naturaleza, en todo todo es expresión de la divinidad, por lo tanto todo es sagrado entonces ahí empezamos a reconocernos a nosotros mismos en Dios a reconocer nuestra divinidad pero se interpreta también que esa divinidad está como una crisálida envuelta en el capullo y ese capullo no es otro que la imperfección humana la parte egoica, la parte material, las limitaciones, la ignorancia y el error y la tarea es desemarañar ese capullo para que la cristalidad pueda convertirse en mariposa para que la conciencia brille, para que en nosotros se exprese la divinidad y eso es lo que ha hecho el sumo pontífice del hinduismo, su amity a través de una vida aséptica, a través de una vida de privaciones y de una vida muy muy difícil de una disciplina férrea e increíble y de un conocimiento muy profundo y de una guía espiritual también muy profunda ha ido encarnando esa conciencia universal y cósmica en sí mismo ha ido soltando toda esa pelaraña en la cual estamos envueltos y ha llegado a identificarse con la divinidad por eso se le reconoce como a un ser divino porque realmente lo es pero usted también es divino y yo también lo soy solo que no lo hemos reconocido el sumo pontífice ya lo reconoció y se identifica como la divinidad pero también nos dice que nosotros también lo somos a diferencia de esos otros líderes religiosos que se han creído Dios o que se han creído enviados de Dios pero solo ellos, que los demás no los demás son pecadores pues no, aquí el sumo pontífice ven cada uno de nosotros a Dios expresándose a través de la imperfección o sea, la tarea nuestra es actualizar la versión de Dios de la conciencia cósmica universal a través de un trabajo que tiene que ver con la meditación que tiene que ver con el yoga que tiene que ver con la disciplina del alimento un trabajo exigente bastante exigente entonces mi amigo todo esto nos lo enseña Kailasa todo esto nos lo enseñan los Vedas todo esto lo enseña Swamity en sus libros él ha sido un escritor prolífico y ha interpretado cantidad de escrituras antiquísimas de la India donde se enseña todo esto todo este camino maravilloso hacia el autorreconocimiento de la divinidad Dios es realmente conciencia y yo soy conciencia también empecemos por entender eso usted es conciencia yo soy conciencia todos somos conciencia pero una conciencia que necesita autoconocerse que necesita identificarse que necesita verse a sí misma para reconocerse como tal y para que pueda brillar y en este momento entonces nos empezamos a volver responsables ya no hay necesidad de temor porque no hay que temerle a ningún Dios porque realmente nosotros somos ese Dios que no hay que temerle a ningún Dios castigador a ningún Dios guerrero ni celoso somos ese Dios en ciernes somos ese Dios que está por manifestarse somos ese Dios que está ahí esperando a que lo liberemos entonces no hay que temer a nada ya no hay necesidad del miedo igualmente las sombras la oscuridad sabemos que eso está también dentro de nosotros tampoco hay que temerle a eso no hay que temerle porque nosotros somos libres de disipar esas tinieblas esa oscuridad interna esas creaciones mentales que la mente es la que crea todo esto esos demonios esos fantasmas que nos daban tanto temor antes ya no hay que temerles son nuestra propia creación los hemos ido creando con nuestros miedos con nuestra ignorancia con nuestros errores entonces igualmente si somos conciencia el tiempo pierde vigencia ya no hay tiempo para nosotros todo se convierte en un continuo maravilloso en un tiempo presente y único en un instante supremo porque el tiempo no es otra cosa que una ilusión de la mente y la mente está por debajo de la conciencia y si nosotros somos la conciencia entonces estamos por encima de la mente estamos por encima del tiempo y también del espacio porque tiempo y espacio van juntos entonces aquí no hay separación no hay separatividad todo está ahí en el mismo instante en el ahora eso es empezar uno a auto reconocerse como lo que realmente somos como la divinidad encarnada con esa necesidad imperiosa de actualizarse porque hay que entender que si tenemos imperfecciones y en cantidad y que eso es lo que no nos deja ver la luz interna que tenemos la esperanza también se pierde porque ya no necesitamos esperanza ya tenemos certeza ya tenemos seguridad y cuando hay seguridad no hay que esperar nada simplemente sabemos que lo mejor está ahí para nosotros porque estamos luchando por eso y porque estamos dispuestos a alcanzarlo igualmente nos volvemos responsables responsables de nuestra vida de nuestro destino de nuestro mundo de todo eso que proyectamos afuera que no es otra cosa que el reflejo de nosotros mismos entonces empezamos a ser responsables de nuestro propio mundo por eso cambiar querer cambiar el mundo de afuera es tonto es absurdo hay que cambiar primero nuestro mundo interno el trabajo es con nosotros mismos y la pelea y la lucha no es contra los de afuera es contra esa oscuridad contra esa ignorancia contra esas creencias y esa programación que hay dentro de nosotros que nos impide reconocernos en la divinidad entonces empieza a haber luz empieza a haber comprensión en nosotros empieza a haber amor perdón y auto perdón porque necesitamos mucho de eso necesitamos mucho perdonar y auto perdonarnos y la ignorancia empieza a ceder el paso a la luz a la conciencia empieza a brillar el Dios interior que somos empezamos empezamos a buscar siempre lo mejor porque eso se trata de optar por lo mejor que a veces duele que a veces no queremos reconocer en un primer momento muchas veces muchas veces actuamos de una forma amañada también de una forma cómoda y entonces dejamos de hacer lo mejor por opciones que realmente son limitantes y que conducen a la ignorancia empezamos a reconocernos en el otro cuando yo percibo la imperfección el error en el otro me doy cuenta que es porque eso está dentro de mí también y ya no lo juzgo ya simplemente lo comprendo y lo perdono es que no necesito ni perdonar porque no siento ningún malestar por lo desagradable que veo en él porque ya lo he comprendido porque eso también se expresa en mí eso también está dentro de mí no juzgar es fundamental porque siempre estamos juzgando el mundo que está enfrente de nosotros y particularmente a los otros seres humanos y es muy cómodo y es muy explicable también porque eso que vemos en el otro es lo que no queremos ver en nosotros mismos y empezamos ya a entender de que no hay que seguir a otros sino que hay que seguirlos a nosotros mismos hay que seguir esa luz interna que brilla en mí y hay que hacerla resplandecer ya no se necesita líderes para seguirlos y no se necesita pastores ni sacerdotes nosotros mismos nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios guías mis amigos esa es la búsqueda y ese es el camino actualizar en nosotros a la divinidad todo eso para que todos vivamos mejores vivamos mejor todo eso para que este mundo brille para que este mundo se convierta en el paraíso que siempre hemos querido vivir porque realmente ese paraíso está dentro de nosotros en nosotros está el cielo y el infierno y dependiendo del nivel de conciencia se expresa y se experimenta como uno o como otro yo soy Shana Chivan esto es salud, dinero y amor y si esta información le pareció importante compártala con alguien que seguramente va a cambiar algo de su vida y va a iluminar en alguna medida la oscuridad que en cada uno de nosotros trata de ganar terreno pero que cada vez empieza a disiparse más gracias a las enseñanzas de los Vedas gracias a Swamity gracias a Kailasa gracias a los San Yacin y Ramacharyas y todos estos seres iluminados que están al lado de Kailasa promoviendo este despertar de conciencia 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 y